Conozco a gente que estaba en cero hasta el final del programa y terminó llevándose un auto o el pasaje. En este caso estamos jugando por cuatro pasajes a Nueva York. Es el turno de ustedes, como no queda nada para elegir, lo vamos a dar vuelta desde acá, mirá. Ahí va. Ahí va. Hockey. Un integrante de cada pareja deberá llevar pelotas con un palo de hockey intentando meterlas en el arco, pero tendrán una dificultad. Deberán utilizar unos anteojos que les harán la imagen un poco borrosa y distorsionada. Ganará el participante que haga más goles. Preparate. Uno, dos, tres. A ver si podés, ahora sí. Derecho, Melly. Melly, derecho como venís. Pégale, pégale, Cuba. Pégale, pégale. Gol. ¿Gol? Ahí está. Volve, volve, volve. Vamos. Vamos, falta uno. Ahí pelota, perfecto. Derecho, 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 derecho. Muy bien. Derecho, derecho, perfecto. ¡Muy bien! Acaba de ganar increíble. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué haces? ¿A dónde vas? Impresionante. Ya está, terminamos. Vení, vení. Tranquilo, no veas nada. Te voy a traer a un lugar que está buenísimo. ¿Vos confía en mí nada más? No, pobre Zutiel. Confía en mí nada más. Ahí está, mirá, mirá. Ahí está, mirá. ¡Ay, mi vida! Vamos a ver, vamos a ver qué tan fans son. A ver, a ver qué tan fans son. Ahí está, mirá. Mirá, sácatelo, ahora sí, sácatelo. Ahí está, mamá. Mirá, qué músculo dice la señora. ¡Ay, mi vida! 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 ¡Gracias!